¿Qué significa PrEP? PrEP, las siglas significan profilaxis pre-exposición. Eso quiere decir que una persona que piensa que puede estar a riesgo de adquirir la condición de VIH, decide tomar un medicamento para bloquear o disminuir el riesgo de contraer la condición. Es un medicamento que es una vez al día, es una combinación de dos medicamentos conformulados en una tableta. En realidad, en tricitabina y tenofovir, que son los dos medicamentos que están en esa tableta, lo que hacen es que trabajan en dos lugares diferentes, pero bien específicos, del ciclo de vida o replicación del virus de inmunodeficiencia humana. Y lo que hace es que evita que se replique el virus. Pero en este caso, como es para prevenir, porque son dos cosas diferentes. Ellos aprobaron primero para tratar la condición de VIH, y se dieron cuenta con los estudios que podían prevenir que ese virus, cuando busca la célula CD4, que es del sistema inmunológico, previene que se complementen esas partículas para que entonces se puedan replicar. Bueno, a mí se me hizo difícil por la hora. Y empezando, se me escaparon como dos veces a lo que me acostumbraba. Pero es bueno. A mí no me dio ningún efecto secundario, ni mareo, ni vómito, nada. A mí, hasta la fecha, me ha ido bien. No tengo efecto secundario. Bueno, en mi caso, pues obviamente yo llevo desde este martes que comencé con el tratamiento pre. Y hasta en el momento no tengo ningún efecto secundario. ¿Cuál es la situación de VIH? ¿Cuál es la situación de VIH? Para que quiera prevenirse y cuidarse un poquito más de lo que es el VIH, y no tan solo porque yo soy una mujer casada, que también yo no lo hago porque estoy… porque muchas piensas, como si yo estuviera al garete, como dicen ellos. Y bueno, es que estás al garete. Es que tú quieres cuidarte y protegerte más. Porque hasta con tú mismo… uno sabe de uno, pero no sabe de la persona que está al lado tuyo. Y yo pues me cuido por eso. Y aunque usé protección, es como que es bueno uno evitar malos ratos. Este medicamento es para todo el que tenga una buena disciplina. Disciplina es que pueda tomarse un medicamento todos los días a una misma hora. Esto obviamente no puede interrumpir el tratamiento. Y en mi caso pues entonces yo tomé ahora mismo el tratamiento pues para precaución de mi vida social. Obviamente ahora mismo yo pues no tengo pareja, no soy casada ni… Pero realmente pues uno siempre debe protegerse de su salud y a lo suyo. Y obviamente como esto es un medicamento que es pre-exposición, eso lo tomé.